Este jueves en Perdóname. Quiero hablar con usted de algo importante. ¿De qué se trata? De su sobrino, Tunc. Alguien llegará a su hora, señor César. Su tiempo se ha acabado. Si no logras secuestrar a esa mujer, vas a ser hombre muerto. Nadie debe enterarse de que yo te saqué de este lugar. Perdóname. 14.55 horas en Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.